Cuando creas que no podía haber más problemas en Old Valley, Cobra Kai te vuelve a sorprender. Muy buena gente, ¿qué tal estáis? Feliz año nuevo. Hoy os traigo la crítica con y sin spoiler de la cuarta temporada de Cobra Kai, esta serie que viene de las películas de Karate Kid y que ya le hice un vídeo hace unos meses diciendo que me aparecían las tres primeras temporadas. Y bueno, para hablar de esta cuarta tengo que hablar del final de la tercera, así que si no has visto o no has terminado la tercera, ve a verla y luego ya vienes para saber qué tal está esta cuarta. No va a haber spoiler ahora mismo, luego lo sabrá porque quiero hablar del final de la cuarta porque va a haber una quinta y ya está confirmadísimo. Y bueno, si recordamos en la tercera temporada de Cobra Kai, para hacer un pequeño resumen y que no se nos vaya esto a media hora de vídeo, tenemos la recuperación de Miguel con esa lesión de espalda, a Johnny Lawrence que se aleja de Cobra Kai porque parece John Cris y el villano de Karate Kid 1 para adueñarse otra vez de su dojo, de ese nombre Cobra Kai. Y Johnny Lawrence fonda su propio dojo que se llama Colmillo de Águila. Johnny Lawrence como que empieza a crear buenas migas con Daniela Russo y Miyagi-Do porque Daniela Russo ve que esta persona quiere cambiar, quiere alejarse de la agresividad que significa Cobra Kai y formar su propio dojo con sus propias reglas. Y claro, estos dos dojos empiezan a crear un vínculo para derrotar a Cobra Kai y esto John Cris y los deben ir y les propone un trato. Les dice que si en el torneo de All Valley, que se va a celebrar dentro de unos meses, ellos lo derrotan, Cobra Kai desaparece, pero si Cobra Kai les gana, sus dojos desaparecen. Y claro, ahí se quedó, la tercera temporada se terminó con algunas tramas que no he comentado, he comentado las más interesantes, pero también otra cosita que a lo mejor no he dicho es que aparece un personaje que vimos en Karate Kid 3, ¿vale? un villano que la verdad es que en esta temporada me ha gustado muchísimo, que es Terry Silver. ¿Y qué me ha parecido a mí la cuarta temporada? Pues la verdad es que me ha gustado muchísimo. No sé cuándo va a aflojar esta serie, no sé cuándo va a empezar el bajón de sus personajes o el bajón de su entretenimiento o el bajón del Karate en general, pero de momento sigue subiendo, ¿no? Sigue llevando ese repriso, sigue llevando esa estela que va de menos a más y a mí me ha encantado. Hay algunos capítulos que a lo mejor lo sientes como relleno, hay algunos capítulos que solo vamos a ver entrenamiento, pero me parece algo más calmada que la tercera y a mí eso me gusta muchísimo porque nos preparan para un torneo final, al final de la cuarta temporada, que a mí me ha encantado, me ha emocionado y tiene una gran banda sonora. Tengo que resaltarlo porque hay una canción de Rocky que aparece en alguno de los capítulos que a mí me ha flipado y me ha apetecido ver toda la saga de Rocky. Es una temporada que si os gustaron las anteriores os va a encantar, os va a gustar muchísimo. Tenemos a un nuevo villano que lo da todo y creo que me gusta más que John Crissy y también os tengo que decir que el desarrollo de personajes ha profundizado mucho más. Tenemos a unos personajes más adultos, más maduros, que sabes perfectamente por qué hacen lo que hacen y encima hay personajes que en las anteriores temporadas no te interesaban nada y en esta te empiezan a interesar o incluso hay personajes que los veías un poco malos y en esta dices, bueno, tienen un pase, ¿sabéis? A mí me ha gustado mucho, tenemos personajes nuevos, tenemos personajes viejos, tenemos personajes que han desaparecido y que han vuelto, no voy a decir nada más, y yo ya tengo ganas de ver una quinta temporada. Por eso yo a esta cuarta le voy a poner entre un 8 y un 9, le voy a poner un 8 y medio, me ha gustado mucho pero creo que puede mejorar en una quinta si aparecen ciertos personajes, ciertos elementos y es una serie que a lo mejor veis que le pongo demasiada nota pero yo la valoro como una serie de entretenimiento, de nostalgia, una serie que viene de unas películas de hace mucho tiempo y está funcionando genial y también es una serie de artes marciales que no solo te dan dos patadas y ya, no, hay unas coreografías increíbles donde los chavales lo dan todo y eso hay que reconocérselo. Y encima la serie, aparte de lo que he dicho, también tiene un drama que de primeras no lo notas, es verdad, parece que estás viendo una serie para pasar el tiempo, pero a medida que estás viendo los personajes, su desarrollo, esa competitividad que hay en todo momento, esas ganas de ganar, ¿no? Y esas ganas de triunfar como que se te pegan y empiezan a gustarte los personajes, empiezan a gustarte las tramas, el desarrollo y hay ciertas escenas intensas, dramáticas, que llegan a emocionarte muchísimo y en esta cuarta hay una que, vamos, es increíble, no os digo más porque si os gustaron las anteriores, esta os va a encantar, os lo aseguro. Y nada, con esto hoy ya termino la zona sin spoiler, ¿vale? Si ha visto la cuarta temporada, acompáñame porque hablaremos de la cuarta temporada en sí, también hablaremos del final y de lo que puede venir en una quinta, ¿de acuerdo? Y nada, si te quedas aquí, dale a me gusta, mírate el botón de unirte que puedes aparecer al final de mis vídeos y si no tienes un momentito, pues nada, dale a suscribirse que es una milésima y a mí me apoyas muchísimo. Hasta la próxima, gente. ¡Ahhh! ¡Dios! Ya estamos en la zona de spoiler y aquí voy a ir un poco más tranquilito porque hay tantos personajes y tantas tramas que quiero comentarlas todas o las más interesantes por lo menos y tengo que hablar y tengo que empezar a hablar del torneo, ¿no? El torneo que tenemos y las parejas, ¿no? El duelo en parejas que hay de los dojos con Cobra Kai, Colmillo de Águila y también Miyagi-Do, que siempre se me olvida el Miyagi-Do, no sé por qué, tiene un nombre extraño pero tenemos a estos dojos que quieren pelear entre sí y quien gane, pues se va afuera, ¿no? Se va afuera, se elimina y ya está. ¿Qué pasa? Que John Crisit estaba solo y llama a Terry Silver, el villano de la tercera película de Karate Kid y al principio como que no quiere y vemos que está sentado, está acomodado pero como dice John Crisit, el Karate es un estilo de vida y no puedes abandonarlo y claro, Terry Silver dice, es verdad, vamos a ir con él, vamos a ver cómo se desarrolla esto y al final vemos, no al final de la temporada, sino que al final acepta y está con él y vemos como una batalla de egos, una batalla de jefes, vamos a decirlo así, de machos alfa y claro, solo puede quedar uno en Cobra Kai y al final vemos quién queda, ¿no? Queda Terry Silver con ese final que la verdad es que no me esperaba para nada es un buen giro de los acontecimientos cuando Terry Silver discute con él en cierto momento, le da una paliza a Raya Latigo este personaje que sale casi al final de temporada y le dice que si quiere entrar en Cobra Kai tiene que decir esto y es que tiene que decir que la paliza que le dan es por culpa de John Crisit y no por él y claro, al enterarse de eso la policía le encierran o lo llevan a la cárcel unos meses, unos años, no lo sé pero lo suficiente para que Terry Silver se adueñe completamente de Cobra Kai que es lo que quería en cierto momento porque no voy a decir desde el primer momento porque al principio quería aliarse con él y que los dos fueran a la cima pero claro, Terry Silver ve que John Crisit se ablanda vamos a decirlo así y no es el que era antes y la verdad es que me gustó esa trama es una trama muy interesante y por otro lado tenemos Colmillo de Águila con Johnny Lawrence que es un personaje que a mí me gusta mucho aquí lo hemos visto un poco menos no sé, o lo he sentido menos porque hay un montón de personajes y no hay tiempo para desarrollarlo tanto aunque ya está bastante desarrollado y vemos que se lanza, se liga a la madre de Miguel los dos tienen una relación básicamente toda la temporada como que están pensando cómo decirle a Miguel que están juntos Miguel se lo toma bastante bien y vemos que Miguel también está compitiendo bueno, vamos a decirlo así para conquistar otra vez a Samantha Samantha Laruso que está ahí, que sí que no pero al final, pues sí, se novian y aparte estos dos ven como sus ex parejas que son Robi y Tori tienen una buena rima ven que se novian también como que empiezan a salir y empiezan a darle celos y claro, esta pareja la de Miguel y Samantha como que se raya en cierto momento y dice ¿por qué nos rayamos si nos creemos nosotros? ¿por qué tenemos que fijarnos en los demás? y claro, ya ahí todo se arregla y bueno, se quedan juntos se reconcilia, vamos a decir continuando con Johnny Lawrence que también lo empalmo con Daniel Arruso vemos que al principio los dos dojos como que no se compenetran lo intentan pero no lo consiguen discuten y luego al final del todo se reconcilian ven que cada dojo tiene su estilo donde Johnny Lawrence lo respeta pero Daniel Arruso como que no y claro, en el último momento dice vale, tenemos que combinarlo para poder ganar a Cobra Kai pero vemos que no lo consiguen por culpa de Terry Silver se llama Terry es que me hago un lido con los nombres bueno, el villano compró al árbitro de la final del torneo y hizo que ganase Tori y al ganar Tori gana Cobra Kai y al ganar Cobra Kai elimina los dojos de Miyagi-Do y Colmillo de Águila pero claro, esto lo ve Tori lo ve Tori cuando pasa por una puerta y ve que está hablando el árbitro con Silver con Terry Silver y ahí sabe que está mañado algo que se queda por una quinta temporada Tori es un personaje que en esta temporada ha evolucionado muchísimo me ha encantado es un personaje que odiaba todo el rato desde creo que la segunda temporada cuando aparece por primera vez hasta esta no me estaba gustando nada hasta ahora que ha sabido ir por cierto camino un camino más honorable cuando habla con la madre de Samantha Laruso espero que sea Samantha la hija porque si no me estoy haciendo un buen lío pues esta madre al principio de temporada se mete mucho con Tori porque le destrozó la casa en la temporada 3 pero al ver que es una persona que ha sufrido en el pasado y está sufriendo en el presente porque tiene que ocuparse de toda su familia empieza a comprenderla y empieza a ayudarlas hasta que en cierto momento al final le da el consejo de que gane haciendo las cosas bien en plan sin hacer daño y claro esto Tori se lo toma bien ve que al ganar sin hacer trampas como que sienta un poquito mejor y encima se preocupa por Samantha al final de de la batalla le dice que si está bien y claro Samantha aquí se extraña en plan ¿qué? ¿por qué me has dicho esto? ¿has cambiado de repente? y es un personaje como he dicho antes que me ha gustado muchísimo aparte está ennoviada está en parejas con Ruby un personaje que ha tenido una evolución muy buena en las tres primeras temporadas pero en esta cuarta lo he visto un poco plana a ver si para la quinta mejora un poquito su situación o le dan un poquito más de historia y hablando de personajes que no tenían historia antes y ahora sí vamos a hablar de Anthony ¿no? el hijo de Daniel Arruso que no sabíamos nada de él en las otras temporadas solo sabíamos que era el típico niño con una máquina que solo jugaba y que nadie le hacía caso pues aquí vemos que se convierte en un chico que se mete con otras personas en el colegio y en particular se mete con uno que al principio vemos que es súper majo es un chaval que le gusta los videojuegos que le gusta bailar que tiene sus hobbies incluso le gusta una chica que hay en clase que también le gusta a Anthony pero claro Anthony y su grupo se meten todo el rato con él y este personaje se llama Kenny que en cierto momento pide ayuda a su hermano que está en el reformatorio y curiosamente su hermano es ese personaje esa persona que se pelea con Ruby en cierto momento de la segunda o tercera temporada que se pelean también en el reformatorio y claro esta persona al conocer a Ruby y caerle bien en cierto momento le dice que vaya a verle y claro Ruby en ese momento está en Cobra Kai y Kenny se gana entrar en Cobra Kai y vemos como un cambio en ese personaje de un chico normal que le gusta jugar a videojuegos y bailar tiktoks a un psicópata casi y claro eso le hace cambiar a Ruby y hacerle ver que él solo quería que fuera respetado por su padre no ser un psicópata y claro tenemos ese momento con Ruby y con su padre en el final que la verdad es que emociona bastante y volviendo a Kenny tenemos a ese chaval que al principio huía de los matones y ahora él es el matón pero de una forma exagerada cuando Anthony le pide perdón y él casi le quita la cabeza de un puñetazo es bastante hardcore otro personaje que me parece que ha tenido una evolución increíble ha sido Halcón ese chaval que bueno al principio de la serie era un pardillillo luego se convierte en el más malote con la cresta y con el tatuaje atrás luego se intenta reivindicar cuando se vuelve contra su propio doyo al ver que están liándola en casa de los Larusso y en esta temporada empieza a pedir perdón ¿no? al principio no lo encuentra hasta que en cierto momento pues lo consigue y cuando lo consigue le arrapan el pelo o sea los de Cobra Kai lo cogen por banda y le cortan la cabellera como si fuera Sansón y le quitan esa fuerza que tenía ¿no? como su identidad y claro sus amigos le intentan decir que no era la cresta ni el tatuaje que tenía en la espalda sino que llevaba dentro ese halcón esa fuerza para ganar ¿no? y al final vemos como gana de una forma espectacular la verdad es que a mí me encantó me gustó muchísimo y es ese personaje que no me esperaba que tuviera esa evolución y la verdad es que ha ganado bastantes puntos ¿vale? con esta cuarta temporada y por último me deja un personaje que creo que ha dado un subidón al final de esta temporada que es Samantha Laruso un personaje que al principio vemos que batalla con su padre batalla con su novio y al final consigue lo que quiere y encima a su padre le dice que se pueden combinar estilos o luchar de otra manera y no siempre de la que piensa él y claro aquí Daniel Laruso le da la razón y le dice que al final luche como ella quiera que los combine que combine el estilo de colmillo de águila y Miyagi-Do y es lo que hace y vemos un final una batalla final entre Tori y Samantha increíble con unas cosas que a mí me han encantado con una batalla que me ha tenido en tensión y si no hubiera estado amañado lo que es la batalla solamente hubiera ganado Samantha pero creo que esto lo vamos a ver bastante más en la temporada 5 en plan lo va a mejorar y creo que en la siguiente o en la sexta si hay una sexta veremos a Samantha campeona del campeonato de All Valley femenino y por último para terminar el vídeo vamos a hablar de lo que puede aparecer en la quinta temporada antes de nada no he hablado de Daniel Laruso porque me parece que su temporada aparte de una cosa que voy a comentar ahora mismo me ha parecido igual que las anteriores me ha parecido que su personaje sí ha crecido se ha desarrollado bien pero ha tenido lo típico de que al principio no hace caso luego sí porque comprende las cosas pide perdón tal y ya está lo que se ha cambiado es que ha cogido un poquito de colmillo de águila y no en el combate sino en el comportamiento porque en cierto momento cuando su hijo le vacila cuando coge una tablet para jugar cuando está castigado él en vez de decirle mira Anthony no debes hacer esto porque tal empieza a cabrearse bueno se cabrea y le mete una bronca que lo deja seco y eso el antiguo Daniel Arruso no le hubiera hecho estoy segurísimo y claro eso es algo que ha cogido de Johnny Lawrence de ser un poquito más duro porque también un poquito de dureza te hace ser un poco más respetado y sobre todo por tu hijo que no te tiene que marear así y es algo que sí tengo que valorar y tengo que resaltar de este personaje que como he dicho me ha parecido un poquito plan en esta cuarta temporada y vamos a ver en la quinta vamos a recordar lo que pasa al final de esta cuarta vemos que Tori ve que el campeonato estaba amañado por Terry Silver Terry Silver se hace con Cobra Kai cuando deja en jaque a John Crissey John Crissey va a la cárcel Johnny Lawrence va a buscar a Miguel porque se escapa básicamente porque no quiere combatir más ya que ya no lo hace por él sino que lo hacía por Johnny Lawrence y claro en cierto momento Johnny Lawrence tiene la escena más dramática de la temporada que es cuando está borracho y trata como un hijo a Miguel pero en último momento le llama Ruby creo que eso es uno de los detonantes porque Miguel se va y se va a México a buscar a su padre que su padre no le conoce y no sabe que existe y claro Johnny como estoy diciendo seguramente vaya a buscarle junto a su madre no lo sé y también tenemos el final de Danny La Russo que está en el cementerio hablando en la tumba de Miyagi pero en vez de hablarle a él le está hablando a otra persona que está detrás y es Chosen no sé si se pronuncia así perdón es el villano el malo de Karate Kid 2 que ya lo vimos en la temporada 3 si no me equivoco y solamente venga para ayudar a Danny La Russo a ganar a Cobra Kegi o a fundar un nuevo dojo un nuevo nombre porque ya sabemos que Miyagi-Do y Colmillo de Águila tienen que desaparecer por el trato que tenían al principio de esta temporada bueno al final de la tercera y claro vamos a ver a estos dos personajes interactuando y bueno solamente aparezcan nuevas técnicas para derrotar a los de Cobra Kai ¿sabéis? y es eso vamos a ver cómo se asienta Terry Silver con este proyecto de Cobra Kai que tiene en mente que quiere como hacer una multinacional de él creando un montón de merchandising creando un montón de sedes para que haya muchas más personas combatiendo para Cobra Kai y creo que va a ser una gran temporada no sé si será tan buena como esta cuarta o la tercera que para mí son las mejores tienen todos los materiales para hacerlo también tienen las recámaras cameos que pueden hacer como por ejemplo que la madre de Tori puede ser Hillary Swan y diréis ¿por qué puede aparecer Hillary Swan? pues porque fue la protagonista de Karate Kid 4 ¿sabes? y bueno para darnos el gusto ahí está como ya hicieron con Chozen y en la quinta temporada lo vamos a ver muchísimo más os lo aseguro y también si preparan una sexta o una séptima ya para volvernos locos podría aparecer el hijo de Will Smith o quien sabe Jackie Chan ¿no? con la película de Karate Kid que hicieron hace unos años que a mí personalmente no me di gusto no sé por poder pueden hacer muchas cosas pero mientras que estén bien hechas con esto yo ya termino el vídeo ponerme en los comentarios si se me ha pasado algo si no he comentado algo que sea interesante o que sea importante en las tramas de Cobra Kai espero que os haya gustado si es así manita arriba si os gusta mi contenido darle a suscribiros que a mí me apoya muchísimo y nada muchas gracias estos días estas semanas porque he estado un poco ausente gracias por los comentarios gracias por estar ahí siempre dándole a me gusta de verdad muchas gracias por por eso por estar ahí ¿de acuerdo? ya sé que soy un poco sosillo al responder pero bueno yo voy a intentar mejorar este año este 2022 voy a intentar traer directo voy a intentar ser un poco más movido en las redes sociales hacerme redes sociales y también estar un poco más activo en la comunidad que creo que funciona muy bien pero no le estoy dando bombo porque soy un vago disfrutar de vuestro día y hasta la próxima adiós y hasta la próxima ¡Gracias!